¿Qué tal amigo? ¿Cómo están? Está siendo parte de este programa que es Confianza. Para dar inicio quiero agradecer a Valentina Schultz por los calzados. Mira, hermoso zapato con diseños dorados divinos. Diseños exclusivos en Valentina. Donde podés comprarlas ahí en Azara 2998, esquina General Bernardino Caballero. Hermosos diseños de Valentina Schultz. Y también a Mati López por esta hermosa remerita. Donde podés comprarlas ahí en Corrales, esquina Mariscal Estigarrivia en Fernando de la Mora. Nuestro tema hoy, continuamos con el tema de tarjeta de crédito. Nos quedamos con las ganas, si son buenas o son malas, ¿cómo manejar una tarjeta de crédito? Está aquí con nosotros el ingeniero Miguel Ortigosa, nuestro invitado ya especial aquí de Confianza. Un gusto ingeniero. Muchas gracias, muchas gracias para mí. Un privilegio. Un gusto también ya de la casa, como siempre estamos diciendo. El tema de las tarjetas de crédito, ¿verdad? No quedamos con las ganas en el programa anterior, ¿verdad? Vimos el pro y contra, ¿verdad? De adquirir una tarjeta de crédito. Correcto. Estábamos hablando un poquito de que la tarjeta en sí misma es una herramienta, no es ni buena ni mala. La tarjeta depende principalmente de quién la utiliza. Hablábamos de que nos otorgan la tarjeta de crédito en base a una conducta financiera anterior, pero el que nunca tuvo un crédito no tiene una conducta que demuestre. Y como nuestra conducta depende mucho de nuestras emociones, y también obviamente de que seamos adiestrados en el uso, porque hay gente que no sabe lo que es el pago mínimo, hay gente que no sabe que tiene un vencimiento, no entiende muy bien lo que es la línea de crédito, y sin embargo recibe esa tarjeta de crédito y dice, ¡guau! Y se va y prueba y sale. Sí, y es fácil. Es fácilísimo. Y tiene tu nombre. Claro, encima tiene, saca, le muestra a todo el mundo, ¿no es cierto? Es como que una señal de estatus. Y de hecho que sí es, ¿no es cierto? Porque nos da un respaldo en muchos lugares para poder hacer ciertas cosas, sobre todo a nivel internacional. Claro. Donde piden una tarjeta como Avalo a veces para poder comprar cosas a crédito sin hacer muchas gestiones, porque ya tenemos la tarjeta que ya nos otorga automáticamente el crédito hasta cierto punto, ¿no es cierto? Sí. Que son las cosas a considerar. La tarjeta es una buena herramienta. A través de eso yo si la sé utilizar puedo acceder, porque hay muchos comercios que tienen asociados descuentos o cosas, solo que uso una vez para eso y el resto de las veces lo uso para otras cosas. Entonces, los estudios avalan de que muy poca gente tiene el comportamiento, la templanza para mantenerse dentro de una conducta rigurosa con relación a la tarjeta. Digamos como ese dominio, ¿verdad? De la facilidad que uno tiene de gastar, ¿verdad? De tomar algo, o sea, que uno no tiene que poder pagar a cubotas, ¿verdad? Uno no ve los intereses que se acumulan. En el momento, así mismo, ni lo pregunta. De hecho, uno lo dice en chiste, pero ¿cuántas veces encontramos casos donde la esposa se enoja con el marido y dice, ahora va a ver este? Y se va ahí, le mete una tarjeteada de arriba abajo, ¿no es cierto? Y después viene, ¿no es cierto? Que es un tema, a veces se le entrega a los hijos. Entonces, toda una situación. Entonces, hay algunas recomendaciones que podríamos ir viendo. Veamos la primera, si te parece, Marilita. Por supuesto. Tenga solo una o dos tarjetas de crédito. Buenísimo. Esa es la primera, ¿no es cierto? Esta recomendación que queremos dar. Y esto es común, ¿verdad? De todos los colores, todas las gamas, dorado, plateado, de todo, tenés, no sabés cuál. Uno abre así, se cae. No, pruebas este, no. Bueno, eso es otra cosa que vos decís, es increíble. ¿No es cierto? A mí me tocó estar mucho tiempo en una caja registradora cobrando y venía la gente y sacaba a sí mismo, probá esta. Si no tenía saldo, bueno, probá esta otra. Y se daba la vuelta para no ver si se aprobaba o no. ¿No es cierto? Y si se aprobaba, festejaba como si fuera que otros paguen la cuenta. ¿No es cierto? Y eso después uno tiene que... O sea que vos, sí, claro. Uno lo tiene que enfrentar después, ¿no es cierto? Uno lo tiene que pagar después. Así mismo. Entonces, es muy importante el tratar de tener una o dos, ¿por qué? Para tener bien ordenados los números. ¿Y por qué la gente tiene varios? Bueno, hay gente que tramita porque le gusta hacerlo. Hoy en día es un poco más difícil porque ya las entidades financieras ya conocen si es que una emitió o la otra. Entonces, hay un límite de crédito global. La gente cuida un poco más ese riesgo, ¿no es cierto? Pero realmente mucha gente no pide la tarjeta. Uno abre, por ejemplo, hoy en día que se pagan mucho los salarios por cuestiones de seguridad a través de una red de bancos o de alguna red de pagos, esa entidad financiera, como sabe que esa persona está trabajando en una empresa sólida, ya le envía de regalo sin preguntarle. Sin preguntarle, sí. Y uno recibe un sobre donde... Y entonces, el lío de arriba. ¿Y quién no tiene necesidad de comprar algo? Todos tenemos, o deseos por lo menos, si no necesitas, ganas de comprar algo, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Entonces, si te dicen, mira, a partir de ahora tener un crédito, un millón trescientos en cualquier lugar del país, ¿no es cierto? Claro, y como decimos, como viene todo con tu nombre, uno no quiere decir no, devolver, ¿no? Exactamente. O romper. Y después, cuando uno la recibe, empiezan los costos que está asociado a la emisión de la tarjeta. Ya, así es, ingeniero. Hacemos una pequeña pausa aquí con el tema de tarjeta, de crédito interesante. Vamos a un pequeño corte, así que no te muevas, ya volvemos. ¡Gracias! 545, página web www.globaltrading.com.py Global Trading, facilitando los negocios. ¡Gracias! 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 Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, che. No se pierdan cocineritos de lunes a viernes de 5 a 5 y media. Todos los días, sí. Vamos a estar aquí con todos nuestros amigos. Y si se lo pierden, a la suerte. ¿Qué tal amigos? Estamos aquí ya en el programa Confianza, tocando el tema de las tarjetas de crédito. Un tema bastante importante, interesante. El modo de manejo, si es malo, si es bueno. Si estás ahí en casa, tenés problemas con esto, yo te recuerdo, Confianza, Asistencia Personal, cuenta con un plantel de profesionales que te pueden asesorar justamente en esta parte financiera. Ahí tenés el teléfono y la dirección que aparece en pantalla. Estamos también trabajando aquí con el Miguel, con el ingeniero Miguel Ortigosa, quien nos está asesorando sobre este tema. Y ahora a los novios, si están a punto de tomar ese paso tan importante que es el matrimonio, te recuerdo, licencia para casarse en nuestra séptima edición. Me encanta esa música de fondo. Ya viene licencia, así que anotarse. ¿Por qué? Vamos a estar iniciando este martes, martes 13 de agosto, para cábala vamos a decir, martes 13 de agosto, a las 19 horas en el Salón Maranata. Así que las inscripciones ya están abiertas, licencia para casarse. Buenísimo, señores. Estamos aquí en presencia del ingeniero Miguel Ortigosa hablando de las tarjetas de crédito, señoras y señores. Un tema interesante, ¿cómo salir de eso? Es nuestra pregunta. Bueno, eso es bien interesante, ¿cómo salir? Realmente lo ideal sería aprender a usarlo. Fue una herramienta importante. Ahora, yo necesito desarrollar y trabajar lo que soy para que lo que hago sea diferente, ¿no es cierto? Entonces, si yo no lo estoy pudiendo manejar, uno debería tomar cuidado con eso, ¿no es cierto? ¿Alguna recomendación? ¿Una segunda recomendación que queremos hablar en esta...? Sería, tengo una tarjeta de crédito y no sé manejar y me estoy endeudando, ¿sería? Claro, claro, así mismo. Y ese es el tema que uno tiene que aprender. Por eso es que la segunda recomendación que damos hoy es tome riesgos medidos. Fíjense la fotito de la placa. Es interesante, ¿no es cierto? Es un ratoncito que se va a la ratonera porque tiene un casco, ¿no es cierto? El tipo te va a meter la cabeza pero está preparado por si acaso. Sabe que se va a golpear, ¿eh? Es bien descriptiva. Es posible golpearse, ¿no es cierto? Entonces, es interesante porque en el tema de tarjeta de crédito nosotros deberíamos saber que eso es así. O sea, la gente dice, pero si yo la utilizo y pago todo a fin de mes y tomaste un riesgo menor. Porque lo que ocurre es que en el tema del crédito uno no tiene la seguridad de lo que va a ocurrir ni dentro de cinco minutos, menos dentro de un mes. Eso es lo que nos mete en problemas a todos. Yo pensaba que iba a seguir trabajando. Yo pensaba que iba a vender tanto. Yo pensaba que... Y no salió eso. Soy una buena persona. Soy honesto, pero calculé mal porque tenían que pagarme y no me pagaron y ahora yo no puedo pagar y ahí nos vamos metiendo. Entonces, cuando yo uso la tarjeta y digo voy a pagar todo cuando me venga el extracto, solo Dios sabe cómo va a estar financieramente cuando reciba el extracto. Entonces, hay un riesgo. No, no, pero bueno, si usaste muy poco y tenés un ahorro que avala, entonces ahí sí no hay riesgo. Pero nadie hace eso. La gente usa y dice, bueno, después no hay pago el mínimo y el mes que viene arreglo. Y ahí empezamos a entrar y ese es el negocio principal de la tarjeta porque van intereses sobre intereses sobre intereses, la mora, más esto. Y bueno, y ahí uno ni se da cuenta porque la cuenta crece, pero el mínimo uno dice, ah, es. Y lo que le conviene a la entidad financiera es que uno pague el mínimo para que así sigan corriendo los intereses. Claro, no te va a salir todo muy lindo, ¿no? Alguien va a apostar por vos. Tiene un secretito, algo oculto ahí. Así mismo. Tercera recomendación es lo que ya habíamos comentado, usar la tarjeta de crédito como si fuera de débito, ¿no es cierto? Y usar y hacer los anticipos, el depósito anticipado. Esto es importante, Mariela, porque muchas veces cuando uno asocia una cuenta, llámese un servicio de un seguro médico o de un seguro de repente de vehículos a la tarjeta de crédito, ellos, como no tienen que enviar un cobrador, te dan un beneficio, hay algún descuento. Entonces, uno puede hacer uso de ese beneficio. Lo que ocurre es que normalmente, si yo no deposito antes, los intereses que pago son peores que el beneficio que recibo. Entonces, el beneficio se va y se le queda, pasó del cobrador y se le fue a la entidad financiera. Entonces, por eso es ideal usarla como tarjeta de crédito. ¡Guau! Es todo un clan, no sé. Estoy aprendiendo, ingeniero. Estoy aprendiendo personalmente. Cuarta recomendación. Si la utilizas, tenés que considerar tres puntos. Primero, el monto total, o sea, hay que llevar un registro de los gastos que estamos... Hay gente que gasta y tira el papelito y no sabe, y después cuando viene, ¡guau! lo que gaste. Segundo, la fecha de vencimiento. Y tercero, pague todo, no pague solamente el mínimo. ¿No es cierto? Entonces, ¿para qué? Para que se corte este tema de los intereses. Y de esa manera, entonces, uno va evitando entrar, caer dentro del esquema de crédito, porque lo usó como una tarjeta de débito. Y la tarjeta igual va a tener gastos, porque hay un seguro sobre la tarjeta, hay una reemisión cuando se vence, pero son gastos menores y controlados, digamos. ¿No es cierto? Ya, me quedo con la boca abierta. Porque, sí, porque nuestro título se hubiese llamado Los Secretos de la tarjeta de crédito, ¿verdad? Porque es una infinidad de cosas que no se sabe. Que no se sabe. No se sabe, nadie los habla, nos ensoquetan la tarjeta sin preguntarnos si la queremos, la guardamos, surge un deseo, una necesidad, un capricho, ¡boom! Disparamos y estamos fritos. Y la última recomendación, para irnos, si no estás pudiendo pagar más del mínimo, y cada mes aumenta este, entonces deshacete de la tarjeta de crédito urgente. Si no estás pudiendo pagar y cerrar tu tarjeta, ¡clac! Cortala. Corta rápido. Cortala en cuatro pedazos de ser posible, dos al basurero, dos al horno, por si se puede juntar eso de alguna manera, para sacarte de encima. Por si se une. Así es, hacer las cosas con sabiduría, ver y balanzar bien lo bueno y lo malo. Ingeniero, muchísimas gracias por compartir este tema, le queremos otra vez tener con el tema de finanzas, me encanta. Así que gente, me despido con esto, ha sido un gusto, un honor, y nos vemos en el siguiente programa, aquí en Confianza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!